Buenas, 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 buenas. ¿Cómo andan? La vieja escuela acá de riders, scooters y mountain bikers y lo que sea. Voy a hacer un comparativo de qué conviene según los casos. Hice algunos números bastante limitados, bastante subjetivos como siempre. Esto depende, habría que comparar en cada caso un monopatín específico con un skate o una bicicleta. Más que nada estaría bueno compararlos en temas de presupuesto. Lo dejé afuera, eso lo haremos en un próximo video, como esto está cambiando bastante. Y el mercado es bastante desparejo, ¿no? Porque pensemos que las bicis eléctricas hay muchas en realidad en kits. Veo muchas bicis eléctricas que compran el kit y arman bicis eléctricas o que venden como supuestas bicis eléctricas y a veces son kits armados acá en el país. Y otras veces, bueno, son importados como el caso del último video de Hybrid City que pasó su test de dureza y de transmisión y de lo que sea. Entonces hice una pequeña tablita. Antes quiero mencionar que el mercado de los skates eléctricos no está a la altura en monopatines eléctricos. No está a la altura no por la calidad, que es todo lo contrario. Los skates eléctricos por ahora los veo con mejor calidad que los monopatines. Lo que pasa es que, claro, también es injusto compararlo porque monopatines eléctricos o patinetes, como dicen los españoles, hay un mercado de nombre sobresaturado. Y en base a eso también me gustaría hablar un poquito, hacer un pequeño detalle. Tampoco, también es verdad que el mercado de los skates eléctricos es muy, muy de nicho porque es bastante más difícil de aprender que un monopatín eléctrico. El monopatín común y el monopatín eléctrico es el vehículo más fácil de aprender del mundo, a mi entender. Es más fácil que andar en bicicleta que cualquier otro vehículo de movilidad personal. También que los rollers, si algún día llegan los rollers eléctricos que también ojalá lleguen, es bastante más difícil. El monopatín tiene la barrera de entrada de aprendizaje por lejos la más fácil del mundo. Entonces eso también le da su masividad y eso también le da la expansión que lo hace difícil de comparar con los skates eléctricos, con las bicis eléctricas. Y si un día llegan los rollers eléctricos, también los uniciclos, los monociclos eléctricos que todavía en el país cuesta que se vean de calidad. Lo que hay es bastante, bastante malo y estaría bueno que entren para también que se integren en el mercado de la movilidad personal. Porque cada persona tiene su estilo y le va mejor por su físico, por sus gustos, por lo que cree cool. Por un montón de cosas también subjetivas más allá de la necesidad. Porque como saben, una regla de marketing que se enseña bastante es que compramos por emoción y justificamos por lógica. Así que nos gusta decir no, lo compré porque tiene más autonomía, lo compré por la potencia. Lo compramos por emoción, ¿ok? Muchas veces lo compramos por emoción y no hay que tener culpa por eso. Está bárbaro si a vos te emociona, si a vos te gusta un monopatín, una bicicleta, un skate. Si a vos te hace feliz y lo vas a exprimir al 99,9,99% eso está perfecto. Acá no estamos para juzgar los gustos de nadie y cómo nadie se quiere mover. Si es lo más eficiente o lo menos eficiente. Eso no entra de todo en la importancia. Por eso quiero que siempre cuando me preguntan les recomiendo. Primero probalo, ¿sabes qué? Primero probar este monopatín. A veces, por supuesto, se complica. Esto es algo que todavía no tiene la explosión y la divulgación que tiene en todo el mundo. Pero ya va de a poquito llegando. Vas empezando a ver un monopatín, otro monopatín. En las juntas que armamos también está bueno probarlo. Entonces, me gusta compararlo. Y que yo pruebo todos los vehículos eléctricos. No me fanatizo con el skate. No me fanatizo con el monopatín. Espero probar pronto un uniciclo o el Onewheel. Ya lo estuve probando mucho y me gusta un montón. Lo que quiero decir es que el skate eléctrico. Por ejemplo, la marca que estaba Booster Board. Que es una marca que hizo famoso en el mundo los skates eléctricos. Y muchos youtubers como Casey Neistat lo usaban para moverse por Nueva York. Es algo muy cool, muy copado. Que tiene mucha onda, pero es algo muy de nicho. Esta empresa levantó 75 millones de dólares en Kickstarter en un principio. Y llegó a tener 160 empleados. Tuvo algunas malas decisiones evidentes. No hace falta ser experto. Se metió, hizo un monopatín espectacular. Un monopatín eléctrico con mucho valor agregado. Donde habían inventado el sistema de frenado regenerativo solo de motor. Pero ¿qué pasó? El mercado de monopatines estaba ya saturado. Ellos tenían su producto estrella, que es el skate eléctrico. Y no sacaron todos los accesorios que podrían haber sacado. Recién hace dos meses sacaron el accesorio de las luces integradas. Que está espectacular. Adelante y atrás, unas luces con frenos. Y después unas ruedas más grandes, recién hace dos meses. Y aparte traicionaron su identidad. Porque como ven acá dice Boosted. Pero en realidad la marca es Boosted Board. Es decir, tabla. Y sacaron un monopatín eléctrico. Traicionando un poquito esa identidad original que tenían. Y descuidando el producto estrella. Mientras tanto, como todo pasa. En China avanza un montón la tecnología. La transferencia tecnológica. Y aprendieron a hacer skates eléctricos. Y lo hacen con mucha calidad. Con mucha integración en software. También una empresa muy importante que se llama X-Way. Tiene integración en software para meter o no meter frenos. Para que esté todo integrado en la tabla. Es decir, si quieren la googleamos o la hablamos otro día. Pero esta empresa es como la Boosted Board de China. Ofrece todo ese soporte. Toda esa aplicación. Acá es donde digo que las patinetas eléctricas. Parecen tener más calidad que los monopatines eléctricos. En líneas generales. Por lo que se puede comprar por 800 dólares. En skates eléctricos. Es una calidad impresionante. Donde podemos ajustar prácticamente todo el skate. No tenemos que hacer ningún hackeo. Ninguna modificación. Y una integración fantástica. Y esta empresa la ofrece por 700 dólares. Mientras que Boosted no vendía nada menor. A 800 dólares para arriba. Hasta 1600 dólares. Y el monopatín eléctrico. También se les fue muy caro. Más allá de todo eso. También ellos tuvieron una migración a China. Ellos fabricaban en California. Estados Unidos. Y justo tuvieron el anti-timing. El tiempo contrario de mudar su fabricación a China. Y como sabemos. Durante un tiempo. Trump estuvo en negociaciones con las tarifas con China. Ellos acusan que esto fue lo que los arruinó. Evidentemente 80 millones de dólares. No te lo arruinas por un 25% de tarifas de algunos meses. Pero bueno. No vamos a entrar más en ese detalle. Lo que quiero decir. Que el nicho del skate. Como el nicho de las bicicletas eléctricas. Que las bicicletas eléctricas. Está mucho en los kits. Está recién comenzando lo que es en skate. En bicis eléctricas ya lleva un tiempo. Y es un poquito más fácil de adaptar. A una bici normal. Entonces dicho esto. Vamos al grano con los números. Que estuve haciendo acá. De comparativas. Esta comparativa la hice en dos versiones. Primero. Hice una versión de 1 a 3 de puntaje. En donde en cada cual. Podían tener un máximo de 12. Por supuesto ustedes me van a poder. Objetar o argumentar alguna que otra. Porque no estoy dando nombres. No estoy diciendo el Xiaomi contra la Boosted. Estoy poniendo muy en reglas generales. De uno en lo que pensaría. Como dije al principio. Podríamos tener. Parecidos. Podríamos tener. Ser un poquito más específicos. Pero esto es un video general. Para plantear la discusión. Y si quieren en otro video. Le damos otra profundidad. Que sería más que más que interesante. Me encantaría. Bueno. En principio la bicicleta eléctrica. Tiene más autonomía que el monoplatín. Y que el skate. El skate. Si bien hay skate eléctricos. Que tienen mucha autonomía. Pero cuestan un poco más. Y obviamente el andar en el skate. Se trabaja bastante más el cuerpo. Entonces. Me parece que en este nivel. La bicicleta eléctrica en general. Por el nivel de eficiencia. Y por esa ayuda mínima. Que para el motor eléctrico es un montón. Que nosotros ayudamos pedaleando. La bicicleta eléctrica. Se lleva el mayor puntaje. En autonomía a niveles generales. Por supuesto. Esto va a penalizar en peso. Por la estructura que tiene la bicicleta. Por el volumen que tiene. Que es varias veces un monopatín. Y varias veces un skate. Entonces. La bicicleta en el peso. Se lleva el menor puntaje. Que en el monopatín. Vemos que tiene la media. Acá en autonomía. Está en medio. Y en el peso. Está en el medio. No es ni muy pesado. Ni muy liviano. Como el skate. Pero está en el medio. El skate. Obviamente en peso. Un skate. Pesa al no tener manillar. Al tener un montón de cosas menos. Siempre es el más liviano. Y acá se lleva el premio. En portabilidad. También se va a llevar el premio. El skate eléctrico. Por supuesto. El monopatín sigue en el medio. Porque no llega a ser. Una bicicleta. Y por supuesto. En portabilidad. La bicicleta más chiquita. Ya es bastante. Bastante más incómoda. Que un monopatín. Por supuesto. Podemos ir a monopatines eléctricos. Superiores. Más caros. Y ahí vamos a tener. Esta penalidad. Pero en general. Podemos decir. Que tienen la misma. O peor portabilidad. La bici. Que el skate. Que el monopatín. Perdón. En general. Tiene peor portabilidad. Y como plan B. Que quiero decir con plan B. Es decir. Nos quedamos sin autonomía. Estamos en. A 20 cuadras. Por lo menos. De la casa. Que hacemos. Volvemos caminando en la bici. Si nos quedamos sin autonomía. Podemos seguir pedaleando. Prácticamente sin problema. Obviamente. La bici. Ya dijimos que es más pesada. Nos va a penalizar el peso. Y vamos a seguir. Pedaleando con algún. Que otro problemita. Pero podemos seguir planeando. En el monopatín. Y la verdad. Que se complica. En montar libre. Se puede hacer. Pero es un poquito más. Es bastante complicado. En el skate. Es un poquito mejor. Acá puse 1.5. Porque hay skate. Que si se puede. Patear normalmente. Es decir. Skate eléctrico. Que si se puede. Que tienen free ride. Y en otros que no. Así que. Estuve dudoso. Lo puse ahí en 1.5. Entonces vemos. Que el all around. Que todo el total. De este puntaje. De 2. Máximo. El monopatín. Se queda en 7. La bicicleta. Se queda en 8. Y el skate. Se queda en 8.5. En ese extra. Que tuvo. Como plan B. Porque algunos. En su mayoría. Ofrecen el free ride. Que tampoco. Obviamente. Es lo más cómodo del mundo. Pero es. Todavía sigue siendo. Un poquito más cómodo. Que andar con el monopatín. En free ride. Es decir. Y pateando. Después. Como no me quedé contento. Con este. Con este. Plan que hice. Con este test. Hice otro segundo. Para hacerle justicia. A esto. Porque ya sabían. Que me iban a objetar. Varias cosas. Entonces. Vuelta. Repetimos. Bicicleta. Monopatín. Y skate. De 1 a 3. En comodidad. Por supuesto. La bicicleta. Vamos sentado. Que es más cómodo que eso. Estamos. A veces en un sillón. Puede ser peor o mejor. El asiento. Pero en general. Tiene la rueda más grande. Y el asiento. Así que. Básicamente es más. El monopatín es más cómodo. Obviamente que vamos a pasar un tiempo. Pero es más cómodo. En términos de relajamiento. ¿No? Vamos. Un poquito más relajados. No vamos. No tenemos tantas vibraciones. Que nos transmite. Como el skate. El skate. Lo que tiene. Es que compensa un poquito ahí. Porque la tabla es muy grande. Entonces. Vamos con las manos libres. Y vamos casi igual de cómodos. Que el monopatín. A veces. Podemos hacerse un poquito más de esfuerzo. O no. Depende. Van las piernas de entrada en color. Pero vamos cómodos. La verdad. La tabla es muy grande. Esto es polémico. Sé que esto me lo pueden objetar. Pero la verdad es que. Comparo mi skate. Que es súper chiquito. Y tenemos la tabla más grande. Como el Foston S12. Obviamente en frenos. El skate se va a llevar la peor parte. Porque en general. Bastante polémicos. Como pueden llegar. Eso depende mucho del motor que tenga. Y la cantidad de motores que tenga. Cuanto más motores tiene un skate. Mejor va a frenar. Si tiene cuatro ruedas. Y los cuatro son motores. Va a frenar muy bien. Y ahí podría llegar a compararse un monopatín. El monopatín sabemos que es una deuda bastante pendiente. Los frenos. Está ahí de vuelta intermedio. Y la bicicleta está siempre la mejor frenada. La bici tiene que ser muy muy mala. Para que frene peor que un monopatín. Acá en el aprendizaje. Como ya lo mencioné anteriormente. El aprendizaje en un monopatín es prácticamente nulo. Si bien hay personas que no pueden andar. Que tienen alguna dificultad. Esto se da en casos muy excepcionales. Muy raro. El aprendizaje de un monopatín es prácticamente instantáneo. Lo que sí hay que aprender por ahí en el monopatín. Es lo que mencioné antes. La frenada. Es empezar a calcular la frenada del motor. No frenar el momento que lo necesitamos. Sino frenar como medida preventiva. Cuando llegamos a las esquinas. Que no tienen semáforo. Que tenemos que andar mirando. Ahí podemos empezar a usar la frenada del motor. Andando modo libre como vela. Y en un momento empezar a tocar a penitas el freno. Para que el motor ya esté frenando. Perdón. Tengo mi cafecito acá. Pero no quiero cortar esto. Los repuestos en bicicletas. La verdad que está mucho más extendido. Que el tema es del monopatín. Y ni hablar del skate. Así que acá la bicicleta se lleva la mejor parte. El monopatín. Fui generoso con este 2. Acá quiero ver si me lo objetan. Porque la verdad que hay muy pocos repuestos todavía. Fui generoso. Pero bueno. Al lado del skate. La verdad que hay mucho más repuestos. En el total. Sobre 12. Acá vemos que la bicicleta. Casi casi tiene un. Un puntaje perfecto. De 11 de 12. ¿No? ¿Verdad? Muy bien. El monopatín. También un buen desempeño. Con 9. Y el skate. Bueno. Bastante pobre. La verdad. El 5. En esta tabla. En los generales. De los. Sumando las dos tablas que hice. El skate se queda en 13. El monopatín. En 16. Y la bicicleta. En 19. Un máximo de 19. Sobre 24. ¿Verdad? Pero acá. Entra la línea personal. Vamos a decir. Esto es lo que quedó en general. Pero si te importa mucho la portabilidad. Como en este caso. Puede importarte mucho la portabilidad. Esta tabla. La verdad. Que ahí. Vos les empezás a dar más puntos. No es igual. No vale para mí lo mismo. Que pese. Que sea portable. O que tenga un plan B. Para mí. La verdad. El plan B. No me importa. A mí me importa la portabilidad. Y el peso. Entonces yo. A eso le voy a dar más puntos. No le voy a dar tres puntos. Como a todos. Entonces ahí empezamos nosotros. Si quieren. Esta tablita. La puedo dejar para que la copien. Y ustedes modifican estos puntajes. Le dan a la portabilidad. Un puntuación mayor. O si tienen que ir al trabajo. Y pasa lo que pasa. O si tienen que andar mucho. Si o si necesitan un plan B. Le van a dar más puntaje. Lo mismo que a la autonomía. O si tienen algún problema físico. O no quieren entrenar realmente. Le van a dar más puntaje a la comodidad. O si la seguridad es lo primero. Porque están rodeados de muchísimos. Muchísimos autos. El freno es lo primero. O si quieren algo recreativo. Y por ahí quieren que el aprendizaje. No sé. Si es tan importante. Y quieren un desafío. Que deben aprender. En un vehículo nuevo. Podrían ir en un skate. O en un monociclo. Así que. Hasta acá el video de hoy. Espero que les haya servido. Recuerden que mi Instagram es JuevesTV. Que mi Telegram es JuevesTV. Que tengo un grupo de micromovilidad en Facebook. Y muchas gracias por haber visto. Nos vemos pronto. 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 ¡Gracias!